Estas dos cosas, porque va a ser un trabajo que nos va a hacer conocer y de capacitar lo que pasó hace 200 años. El temblor además es muy interesante, muy humano, muy que pasó desde esa actividad de este pueblo. Y además, nace en una propuesta de un organismo como Navarrete, luego lo llamará Navarrete, que viene el nombre de Navarrete a algunas palabras. Y además, en un formato que hasta ahora, porque nos ha dado este año, es un formato audiovisual. Un formato diferente a lo que estamos utilizando durante este año, como puedes escuchar, más o menos, más o menos, y que igual también, porque te da ahí. Y está, lo que está ahí ya tengo, que digo que lo decía, es el abogado, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Gracias. 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 Gracias.